Buenas, hoy vamos a ver las cosas buenas y malas de ser otaku. Cosas buenas, es un movimiento muy inclusivo, da igual que seas hetero, gay o bisexual, no folla a nadie. Otra, poco riesgo de insolación, no hay otakus morenos, así que no van a morir de cáncer de piel, vas a morir de suicidio con pastillas, suicidio con cuchilla o suicidio con cualquier cosa. Vamos ya con las cosas malas, por ejemplo, no puedes ir a pueblos. Si salir disfrazado de Naruto ya es jodido en la ciudad, imagínate en un pueblo de la mancha, no se atreven ni los de yakas, ahí se respeta más que folles cabras que que te mole el cosplay. Otra cosa mala, te enamoras de muñecos, es difícil encontrar una novia con ojos gigantes, pelo morado, la boca en la mejilla y que vaya con katana. Y los cursos de japonés caros, difíciles y solo consigues tener claro que es el nigiri, el maki y el sashimi cuando vas a un japo. Por lo tanto, puntuación de ser otaku, 4 con 2. Peor ser otaku que ser ninja, pero mejor que ser uno de los heavies de Gran Vía. ¡Gracias!